Secretario de Gobierno, ¿cómo anda? Gustavo, muy buen día, buen día a toda tu audiencia. Bueno, perfecto. Es un espacio público, dice, podemos estar ahí porque es de la municipalidad, pero bueno, cuando alguien me decía, cuando todo el lugar estaba medio abandonado, que gracias al municipio se pudo embellecer la ciudad, nadie iba a vender en ese lugar, ¿eh? No, por supuesto. A ver, en cuanto al espacio público, podemos dar diferentes definiciones. El espacio público, justamente, que ellos indican, donde ellos se encuentran vendiendo su ropa, es un espacio público que fue embellecido por el municipio, puesto en valor para el disfrute de toda la ciudadanía. Y bueno, concretamente están lesionando derechos de los ciudadanos, por eso es que hay una resolución judicial que indica al municipio el desalojo de estas personas de ese lugar, porque están lesionando derechos de los vecinos. Y que concretamente nosotros entendemos que es así. La historia de esto viene de estos feriantes que en una primera instancia eran muy pocos, eran 5, 10 personas, ¿no es cierto?, que vendían frente a la escuela que está a la laguna, ¿no es cierto?, sobre la avenida 28, entre 1, no miento, entre 3 y 5. Bueno, generaban diferentes situaciones, ¿no es cierto?, rompieron el tejido perimetral de la escuela, defecaban en el lugar. Nosotros hemos intervenido directamente ante esa situación, hemos reparado lo que había que reparar de esa escuela, porque siempre el Estado provincial ausente en materia de educación. Así que bueno, intervino el municipio, intervino con estas personas, cesaron su actividad, pero luego siempre está la picardía, ¿no es cierto?, de los que intentan generar algún tipo de negocio en torno a la pobreza. Siempre lo digo, ¿no es cierto?, negocios en torno a la pobreza. La situación del país generó estas ferias americanas, que en un principio son ferias de garage, es decir, que cada persona puede vender esta mercadería perfectamente frente a su casa, como lo hacen un montón de otras personas, es esa la naturaleza que tuvo este hecho, pero no, bueno, se generó una situación a través de estos personajes que son los mismos que congregan a las personas que van a generar desorden al municipio, que van a amedrentar, ¿no es cierto?, de ese lugar, y que también cuando no le pagaban un canon en esa feria, lo que le hacía era ir a patotearlos, porque tienen un negocio en torno al espacio, tienen un negocio en torno a los servicios de baño, ¿no es cierto?, que cobran y demás. Y bueno, y vemos también que ha proliferado, porque ya son muchos los pícaros que tratan de evadir impuestos, que tratan de aprovecharse de esta situación, y que bajan de camionetas 4x4, de vehículos que tienen otro poder adquisitivo, y que van y venden libre de impuestos, libre de toda complicación, no solamente ropa, se ve que venden juguetes, se ve que venden tecnología, se ve que venden otras cuestiones, y que bueno, nosotros hemos tomado una decisión de intervenir en ese lugar dándole otro espacio, brindándole otra oportunidad, mientras tanto podamos resolver esta cuestión de manera concreta, que es el espacio de la avenida 1, entre 28 y 26, del lado sur, bueno, no han aceptado este espacio, ¿por qué? Porque obviamente los que no aceptaron fueron estos que gerencian un negocio, y que ayer en la cara le he dicho que si no deponen de esa actitud, y que si vuelven a generar desorden en el municipio, van a ser denunciados penalmente, y que van a tener sus consecuencias, que van a ser apresados, detenidos por la policía, lo cual no le gustó nada, por supuesto, y que hoy a la mañana estuvieron presentes de nuevo en el municipio. Entonces vemos acá que hay una actitud que no corresponde con la mayoría de las personas, que corresponde con lo que quieren, ¿no es cierto?, o que gerencian un negocio en esta feria. O sea, cuando yo tuve la primera reunión en el Salón Benítez, la mayoría de las personas habían aceptado dejar ese lugar e ir a este nuevo espacio que nosotros de manera provisoria le ofrecíamos, ¿no es cierto?, hasta tanto podamos resolver la situación de manera concreta. Porque no es fácil encontrar un espacio que no lesione los intereses de la ciudadanía, ¿no es cierto?, estoy hablando de los que pagan impuestos para tener su comercio, que tienen su comercio correctamente habilitado, estoy hablando de los frentistas que no quieren ver, ¿no es cierto?, su domicilio, encontrarse con su domicilio defecado, ¿no es cierto?, que han orinado. Entonces un montón de cuestiones y que, bueno, que habían sido aceptadas en una primera instancia y que luego no les cerró seguramente a estos señores que hacen negocio de esto y que luego fueron al municipio a amedrentar, a generar desorden y que obviamente tuvieron la respuesta que van a tener todos los que hacen esto y que van a intentar arrancarnos una medida en contra de los intereses de la ciudadanía, que es la denuncia penal y el correspondiente desalojo por la policía. Rafael, Luisa Ferreira, que es una feriante, me decía, ¿desde el municipio se le ha otorgado un carnet habilitante para pagar un canon para que puedan estar ahí en esas calles lindantes o avenidas lindantes a la represa? O sea, a mí no me conta esa situación, la verdad que no creo que sea así, pero sí se lo intentó organizar, darle un orden en un momento, ofrecerle servicios de sanitarios y demás, porque se creía que iba a ser superada esta cuestión, superada porque entendemos que es una cuestión fenómeno que sea como se dio el Club del Truel, que como se dio otras situaciones, ¿no es cierto?, cuando tuvimos similares características, creo que ahora estamos peor, pero bueno, hemos tenido similares características a nivel país, y que bueno, luego esto se fue de las manos, porque como te digo, si se superó la cuestión feriante, después tuvo la de los oportunistas que aprovecharon esta situación para vender libres de impuestos, para gerenciar un negocio de ubicación en el sector de sanitarios y demás, y que hoy en día son ellos los que van al municipio y que están comiéndole la cabeza a las demás personas, ¿no es cierto?, de que nosotros no les permitimos estar en ese lugar, de que es un espacio público, de que pueden estar, siempre el discurso populista del cual ya estamos cansados, y nosotros principalmente como Estado municipal somos esclavos de la ley y vamos a cumplir lo que resolvió la justicia, esto no cabe ninguna discusión, así que bueno, o aceptan el espacio o en algún momento se va a disponer lo que resolvió la justicia. ¿Por qué no los pudo atender hoy, me decía la señora Ferreira, que fueron, pero el secretario dijo que no los iba a atender, o que no los pudo atender? No, yo los he atendido siempre, tuvieron una primera reunión en el Salón Benítez conmigo, luego los he atendido ayer, no los he podido atender hoy, porque lamentablemente hoy amanecí con una gripe terrible, ¿no es cierto?, mucha fiebre, y tuve que estar de reposo en mi casa, pero estuve al teléfono, estuve resolviendo, pero no pude estar físicamente en el municipio. Así que bueno, si es esa la cuestión, me pido disculpas, soy también un ser humano, ¿no?, y cuando creo que es justificable, cuando uno tiene un problema de salud que no pueda concurrir a su puesto de trabajo, pero he estado al teléfono resolviendo toda esta cuestión y viendo la mejor posibilidad para ellos. Yo siempre, fuera de estas personas que la verdad le comen los sesos con esta cuestión, he tratado de generarle condiciones humanas, porque entiendo que son personas que están en una situación de vulnerabilidad, y quiero darle una respuesta, pero la respuesta no va a ser aquella caprichosa, ¿no es cierto?, que vaya en contra de lo que queremos todos los aspeñenses, que es generar orden y tener un espacio que ha sido envenecido para el municipio, ¿no es cierto?, justamente para el disfrute de la ciudadanía. Bueno, acá me dicen, yo te leo el mensaje, Rafael, dice, eso es mentira, ayer no atendió, salió por la puerta del otro lado, dice. No, no, mire, a este señor le respondo, nosotros como municipio estamos descentralizados, no tenemos todas las secretarías en un mismo edificio, yo lo que he hecho es cruzarme al edificio de enfrente donde está la Secretaría Legal y Técnica para resolver la cuestión y para que me brinden un asesoramiento más amplio de lo que podemos resolver como Estado municipal, pero en ningún momento me he escapado, yo no me escapo de nadie, yo soy un vecino que camina por la ciudad, que transita por, que pertenezco a esta ciudad de hace mucho tiempo, no sé por qué dice esto, lo que pasa es que cuando me esperó, ¿no es cierto?, a que yo resuelva, seguramente debe ser la misma persona, le he comunicado de que o aceptan esto, ¿no es cierto?, o no hay otra forma de que en este preciso momento nosotros le brindemos un espacio conforme a lo que ellos requieren, que tienen que aguardar. Y ellos me dijeron, esta persona concretamente me dijo, entonces mañana, ¿sabes qué?, me vas a tener acá otra vez con todas las personas. Entonces lo que yo dije, bueno, perfecto, si yo te tengo a vos con todas las personas estas que te siguen generando desorden, obviamente que yo voy a hacer la denuncia penal y seguramente vas a ir detenido. Así fue concretamente la respuesta, pero en ningún momento se dejó de atender. Sí, pero estuvieron hoy, ¿eh? Sí, hoy estuvieron. ¿Estuvieron reclamando ahí afuera? Estuvieron estos mismos personajes. Bueno, Rafael Acuña, muchísimas gracias. No, por favor, gracias Gustavo.